¡Suscríbete al canal! ¡Impagable! ¡Firma! ¡Firma! ¡La voz del sentimiento! Brindaré por ti, brindaré por ella y por tu felicidad Brindaré por ti, brindaré por ella y por tu felicidad Me pagaste mal, me hiciste llorar, me hiciste sufrir Tomaré, tomaré hasta morir Me pagaste mal, me hiciste llorar, me hiciste sufrir Tomaré, tomaré hasta morir Échale, 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 échale No pienses que soy envidiosa Por eso brindo por la felicidad de ustedes ¡Salud, Irma! ¡Salud, hermana! ¡Salud por ustedes! ¡Cuando hay comprensión, todo el mundo está feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¿Y cómo estás? ¿Te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz ¿Y cómo estás? ¿Te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz En cambio yo, sigo con mi dolor, tratando de olvidar, buscando remediar y ser muy feliz En cambio yo, sigo con mi dolor, tratando de olvidar, buscando remediar Y ser muy feliz Te juro lo arrancaré desde mi corazón, a tu ingrato amor que me hizo llorar Por siempre te borraré desde mi corazón, a tu ingrato amor que me hizo sufrir ¡Para mi gente de Ayato! ¡Oye Antonio Laime! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Con Sonia Parco! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Rico papi! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡El orquesta! ¡Los únicos y verdaderos guapos de América! ¡Del papichón Nilo Sala! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Y ahora! ¡Hacemos el corito sureño! ¡Zapatito! 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 ¡Bravo, Gabriela Spanish!